Desde hace varios meses la Municipalidad de Cartago llega a los distritos con programas preventivos que a través de talleres y charlas culturales, deportivas y de seguridad buscan informar a la población de cómo prevenir los delitos y alejar a los jóvenes de la delincuencia. Nosotros nos hemos abocado antes de que exista el delito, antes de que exista el problema en prevenirlo y esos programas preventivos precisamente es poder llevar arte, cultura, deporte, hablar sobre el problema de las drogas, decir lo que las drogas ocasionan, decir lo que el alcohol ocasiona, decir sobre los problemas de tránsito, sobre el respeto que se debe tener con los valores. Las charlas son gratuitas y para la población de todas las edades. Es el Centro Cívico de Cartago, pero también con estos programas vamos a todos los distritos y a todas las comunidades en diversas coordinaciones porque nos interesa verdaderamente seguir la ruta de que Cartago sea una ciudad segura. Si desea más información puede visitar la página de la Municipalidad de Cartago www.muni-enmediocarta.go.cr o bien llamar al 2550-4400.